Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por sumarse el día de hoy a esta nuestra transmisión de nuestro evento de presentación de la plataforma Asegura tu Derecho. Mi nombre es Lucía León, yo soy parte del equipo legal de Hiperderecho y el día de hoy voy a estar acompañándolos en la moderación. Nosotros somos una organización peruana sin fines de lucro convencidas, convencidos de que la tecnología es una herramienta de transformación social. La idea del evento de hoy es poder presentarles justamente la plataforma Asegura tu Derecho que ha sido desarrollada con el apoyo de Roche Perú. Así que en un primer momento vamos a un poco presentar cuál es la problemática que da pues origen a esta idea del proyecto, es decir, un poco cuáles han sido o cuáles son las principales experiencias y dificultades de los pacientes, sobre todo en relación con sus seguros y pensando en específico en la formulación y presentación de un reclamo. Y luego de eso pasaremos un poco a contarles cómo funciona y cuál es el objetivo principal de esta plataforma que hemos desarrollado, que está pensado justamente para facilitar ese proceso de presentación de los reclamos. Así que en esta segunda etapa también un poco les contaremos cómo funciona la plataforma y presentaremos pues esta versión beta abierta al público y estaremos pues más que encantados de recibir sus observaciones, sugerencias, comentarios, etcétera. Dicho eso pasaremos al primer bloque que es precisamente sobre los reclamos en seguros de salud, experiencias y dificultades. En este primer bloque vamos a tener la participación de tres personas que nos van a acompañar. En primer lugar el licenciado Lino Pineda Ayala, quien es responsable de mecanismos para la protección de los derechos en salud, de su salud. En segundo lugar la señora Susana Wong Calderón, quien es representante de la Junta de Usuarios de su Salud. Y en tercer lugar nos acompañará también Dilma Villena, quien es director legal en Hiperderecho. Muchas gracias Lino, tienes la palabra en primer lugar. ¿Estás silenciado? ¿Podrías abrir tu micro, por favor? Bloqueado. Ahora sí. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, reciben ustedes los saludos del intendente, del superintendente nacional de salud, del doctor Carlos Costa Sal, sí, y también lo mismo de la intendenta de promoción de derechos en salud, la licenciada Sofía Velázquez, ¿no? Lo que me han ustedes propuesto es dialogar sobre cómo debería hacer una persona un reclamo si en caso siente que hay un vulnerado sus derechos en salud y que otros mecanismos tiene para que proteja sus derechos en salud, ¿sí? En ese sentido, este, la superintendencia nacional de salud y en el marco legal tenemos la ley veintinueve cuatro catorce, que es la ley de protección de los derechos en salud. Esta ley se ha reglamentado recientemente, tiene un poco dos años nada más, el dos mil quince, ¿no? Con el decreto supremo cero veintisiete, a la cual encargan a la superintendencia nacional de salud para que pueda, este, difundir esta ley de derechos en salud y asimismo exija a las IPRES, IAFAS y UGIPRES que hagan los medios de divulgación y que se ponga en práctica este derecho. En el marco de este derecho, ¿sí? Tenemos cinco grupos de derechos. Entre ellos está el quinto derecho, que es el derecho a la protección de los derechos en salud. Aquí uno, este, tiene derecho, este derecho contempla que una persona puede tener derecho a poner un reclamo o una denuncia, ¿sí? Asimismo también puede exigir, si en caso hay evidencias de su reclamo, este, que si ha, si ha sido efectiva, ¿no? Puede pedir alguna indemnización o reparación de ella. Si en caso, este, ¿cuál es este? Entonces, en el marco de ese grupo de derechos y del quinto derecho de la veintinueve cuatro catorce, tenemos la, este, la, el decreto supremo también, el cero cero dos del dos mil diecinueve, en la cual se reglamenta los mecanismos para la protección de derechos en salud. El primer mecanismo de la protección de derechos en salud es el libro de reclamaciones en salud. El libro de reclamaciones en salud debe estar, este, a disposición de todo el usuario, ¿no? Y debe estar, eh, debe tener acceso también a cualquier tipo de usuario. El libro de reclamaciones en salud tiene que tener un enfoque inclusivo y también un enfoque cultural, ¿no? En ese sentido, este, están obligadas todas las IPRES y AFAS y UJIPRES tener el libro de reclamaciones en salud según formato que la superintendencia nacional lo ha puesto en el decreto supremo mencionado en la cero cero dos dos mil diecinueve, ¿sí? Para que puedan los usuarios poner, este, su reclamación. Que es también, este, este libro de reclamaciones puede ser también de manera virtual, ¿no? En la ley te dice físico y o virtual, ¿no? O ambos, ¿sí? Entonces, uno puede, este, poner ahí su, su referencia, ¿no? Todos sus datos personales. Si es un tercero que va a poner el reclamo, puede ser un tercero legitimado o un familiar directo, ¿sí? Y, este, es importante que el usuario ponga todos sus datos en el libro de reclamaciones en salud. Entonces, luego, tiene que detallar de manera, este, su cinta, pero sí comprensible, el hecho de su reclamo, ¿no? El usuario puede pedir este libro de reclamaciones en cualquier establecimiento de salud. Todo establecimiento de salud, ya sea público o privado, tiene que tener esto. O la aseguradora, al igual que las CIPRES, que son las unidades de gestión de las CIPRES, ¿no? Por ejemplo, si yo, este, pongo mi libro de reclamaciones en salud por un seguro que he tenido y no me atendieron de acuerdo a la cobertura de mi contrato, entonces yo puedo hacer mi reclamo. El reclamo se pone en primera instancia, vuelvo a repetir, en la IPRES, en la OJIPRES, o en la, este, o en la IAFA, que son las instituciones administradoras de los seguros en salud. ¿Sí? Si yo pongo mi reclamo ahí, es en la misma instancia que se tiene que resolver ese reclamo. Yo pongo mi reclamo en, en el hospital 2 de mayo, por ejemplo, ¿no? Este, es el hospital 2 de mayo, en la cual tiene que tener la plataforma de atención al usuario, la PAUS, ¿no? Por ser un hospital grande. Esta plataforma de atención al usuario tiene que tener, este, profesionales especializados en atención de consultas y reclamos y de la gestión del reclamo, ¿no? Yo pongo mi libro, en el libro de reclamaciones, mi reclamo, entonces yo tengo hasta 30 días, hasta 30 días para recibir una respuesta de mi reclamo. Si, si en caso, este, no he recibido la respuesta de mi reclamo, ¿no? No me, este, dieron una respuesta que yo esperaba, o simplemente me negaron el libro de reclamaciones en salud, entonces pasamos a la otra instancia, ¿sí? Pasamos a la instancia de la denuncia. ¿Dónde se hace la denuncia? Se hace a través de la Intendencia Nacional de Salud. Para ello, su salud ha creado sus canales, ¿no? Un canal es una línea directa, es el 113, opción 7, que es una línea que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El otro canal es, este, a través de, eh, el virtual, ¿no? Es la web, el, 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 es su salud, es la de www, su salud, es la de www, su salud, es la de gobierno de Perú, es la de su salud. El otro canal pueden ser las redes sociales, estamos en el Facebook, Instagram, YouTube, ¿sí? Y, por último, tenemos también un aplicativo que se llama Su Salud Contigo y el otro que es un chatbot, de, de, en el WhatsApp de Su Salud. Todos estos canales, de alguna u otra manera, consengan a las distintas, eh, a, las distintas, este, competencias que pueden hacer, pueden desarrollar Su Salud para poder, este, recepcionar las denuncias, ¿no? Avisu Salud, ¿sí? Es una, este, es un chatbot de Su Salud, ¿no? Uno puede chatear con un robot virtual, puede tener información y entre esas informaciones también puede pedir o puede, este, escribir un reclamo o, perdón, o una denuncia. Pero, ¿cuál es el actuar de la Superintendencia Nacional de Salud, no? Lo que se recomienda, y está también en el Decreto Supremo 002, no hay que esperar necesariamente que pasen los 30 días hábiles para, digamos, que llegue el reclamo a la persona. Lo importante aquí es tratar de resolver el reclamo, la incomodidad de la persona, la insatisfacción. ¿Cómo? A través de una práctica que es muy amplia, que es, este, el trato directo, y que se contempla en el libro Reclamaciones de Salud. El trato directo, ya que lo puedes pedir en primera instancia, es una forma de negociación rápido frente al conflicto que se ha ocasionado por una insatisfacción del usuario en un establecimiento de salud. Entonces, esta práctica de trato directo puede resolver de manera rápida, de manera rápida, nuestro, este, el problema que se ha ocasionado. Si en caso, este problema que se ha ocasionado, si va a tomar su tiempo, puede ser de acuerdo al tipo de problema, ¿no? Es un problema más complicado y más complejo de resolver. Entonces, si son problemas de detalles pequeños, es mejor el trato directo. Eso a nivel de las IPRES, IAFAS y JIPRES. Pero a nivel ya de Intendencia Nacional de Salud, la superintendencia tiene un plazo mínimo de 25 días hábiles para responder sobre la situación de su denuncia del usuario. Sin embargo, ¿no? Su salud también actúa de manera inmediata mediante los buenos oficios. ¿Qué significa esto? Que si hay algún paciente que es una situación que sí se puede resolver, entonces, su salud, al recibir esta denuncia, y es una solicitud, es una denuncia que se puede resolver de manera rápida, lo que hace la superintendencia es llamar a la IPRES o a la IAFAS, ¿sí? Y de esa manera pone este... en autos, con atención a la IPRES, para que le puedan resolver el problema del usuario. Entonces, de esa manera se agiliza, ¿no? Y se acortan los tiempos en... que está en el reglamento. Pero a veces sí se toman esos tiempos y las situaciones son mucho más complejas. Son mucho más complejas. Pero su salud también ha implementado a los delegados en salud. Los delegados en salud son personas que están en los establecimientos de salud, en los establecimientos principales, que son complejos, y son los que, de alguna u otra manera, orientan al usuario cuando se... cuando el usuario siente alguna insatisfacción y apoya a que le resuelvan el problema. Nosotros también venimos trabajando de manera articulada a punta de usuario de los servicios de salud. Entonces, ahí nosotros quisiéramos ver, con Susana, ver cómo nos articulamos con la ciudadanía y generamos competencias y también empoderamos al ciudadano para que ellos defiendan sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lindo. Me parece que le estabas dando la palabra a Susana para que continúe con esta segunda parte. Tienes la palabra, Susana. Sí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, soy Susana Wong. Yo estoy representando a la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el año 2015 venimos trabajando de forma voluntaria porque la Superintendencia Nacional de Salud tiene un espacio de diálogo con la ciudadanía. Y este espacio de diálogo es un momento donde nos encontramos varias organizaciones que hemos sido capacitadas por la Superintendencia Nacional de Salud para difundir y hacer llegar toda la información referente a lo que son derechos de salud. Somos parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Actualmente venimos trabajando con 16 juntas de usuarios a nivel nacional. Todos son organizaciones de pacientes, representan también al adulto mayor, a las personas con discapacidad, a los usuarios de los seguros también como el CIS, como el Salud y representantes de la sociedad civil principalmente. En estos tiempos estamos llevando información y charlas y talleres de forma virtual con toda la población en conjunto con la Superintendencia. Para nosotros es muy importante que el usuario sepa sobre sus derechos, que estés bien informado, porque cuando un usuario no esté informado piensa que no tiene derecho de reclamar. En el Perú tenemos una gran dolencia en el sentido de la reclamación. No reclamamos. La cultura de la reclamación debe ser prácticamente oficial para que se puedan mejorar los servicios. Tenemos muchos temas de falta de atención, de maltrato, inclusive a veces viene mucho con el tema que todos conocemos, las citas demasiado despaciadas, hay muchos reclamos por parte de la ciudadanía. Pero para eso también está el libro de reclamación de salud, como bien dijo el licenciado Lino, el libro de reclamación de salud, que es donde uno debe acudir en ese momento de problema y asentar su reclamo. Porque si nosotros no asentamos el reclamo, no hay una evidencia de la falla del sistema. Y por ende, el hospital dice aquí no pasa nada, todo está bien. Entonces, esa cultura de reclamo también está en nuestras manos. Está en nuestras manos muy directamente del ciudadano y de estar informado y capacitado para poder defender sus derechos. La Superintendencia Nacional de Salud tiene también delegados que están apoyando a los pacientes en los hospitales de alto nivel y ahí también se puede tener un espacio de ayuda y de apoyo. pero desde la mirada de los pacientes, desde la mirada de las organizaciones sociales, queremos llegar a más gente y estos temas de plataforma digital, específicamente en estos tiempos de pandemia, nos están ayudando mucho porque estamos podiendo llevar la información mediante charlas a nivel nacional a mucha gente y felicito a Hiperderecho por la plataforma digital que asegura tu derecho porque va a ser una herramienta más, un brazo más de apoyo para los usuarios. La idea de este momento más que nada es ver la facilidad de estos temas digitales, su salud se ha podido complementar muy bien con estas épocas, ha podido tener, ahorita tienen un sistema muy interesante también y qué bueno que Hiperderecho se esté sumando a estas iniciativas como organización civil porque es lo que queremos que mucha más gente participe en temas de difusión y en temas de ver la problemática de los usuarios, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente eso, nosotros estamos trabajando directamente con la Intendencia de Promoción de Salud de la Superintendencia Nacional de Salud ya hace varios años y de verdad que nos encontramos con mucha problemática, pero también queremos decirle a los usuarios que una gran responsabilidad también es nuestra. Cuando falla un sistema es porque también nosotros no estamos poniendo de nuestra parte el tema de la reclamación y la denuncia, hay que hacerlo, la cultura de reclamo se tiene que implementar. Gracias a Cíper Derecho porque es una parte con esta plataforma vamos a poder tener más información, definitivamente va a ayudar también la data que van a tener y eso, la idea es llevar bienestar a la población más en estos temas tan difíciles que estamos pasando, ¿no? Muchas gracias a Susana Wong, muchas gracias a Lino Pineda también, ambos de su salud. Lino al inicio nos contaba un poco, nos invitaba a conocer un poco mejor el derecho a la protección de los derechos de salud, con énfasis un poco en los principales contenidos que tendría que tener nuestro reclamo para que luego también si fuera el caso eventualmente pase a hacer una de denuncia ante su salud, ¿no? Y Susana Wong, quien es representante de la Junta de Usuarios de su Salud, también nos ha invitado a reflexionar sobre la importancia de la difusión de nuestros derechos en salud, la importancia de que la ciudadanía conozca un poco más de esto y que también estemos pues capacitados y conozcamos la necesidad y de la importancia de presentar nuestros reclamos para un poco hacer evidentes las fallas que existan pues en el sistema. Muchas gracias a ambos por sumarse ahora quisiera darle la palabra a Dilma Ruyena quien es nuestro director legal aquí en Hiperderecho. Muchas gracias Lucía, buenas tardes con todos y todas quienes nos están presenciando y están presentes en esta presentación de la plataforma que con Hiperderecho desarrollamos para facilitar el sistema de atención en salud. Un poco lo que quisiera hablar en este breve periodo de tiempo que tengo es un poco hacer hincapié en la importancia que tiene el derecho a la salud y más que nada cómo es que ha tenido aún mucha más importancia en estos tiempos de pandemia y cómo es que la no presencialidad física ha precipitado que todo se digitalice haya un viraje hacia lo que implicaría un gobierno digital. Entonces desde el ámbito de la salud se está impulsando hoy en día más que nada lo que implicaría las atenciones lo que es telesalud telemedicina pero lo que no vendría necesariamente con ello lo que tendríamos que reflexionar también es cómo nosotros facilitamos los mecanismos de reclamación cuando hay una afectación a los derechos de salud cuando se está realizando este tipo de telesalud telemedicina o en general cualquier tipo de atención en salud no cabe duda que las herramientas y cómo el Estado peruano en el último año un poco más digamos forzado por la coyuntura ha tenido que incorporar estos mecanismos para brindar atención a los ciudadanos y ciudadanas que se vean afectados en su derecho a la salud y como bien lo mencionó Lino el caso de su salud es un es un buen ejemplo a reconocer porque él nos comenta que su salud ha podido incorporarse no sólo desde las plataformas mismas que pueden tener su salud como una entidad sino que también se ha buscado incorporar en lo que es el uso de redes sociales ya sea como Instagram como Facebook para poder brindar atención a quienes puedan encontrarse en una situación de poder requerir asistencia o ayuda frente a alguna afectación a sus derechos de salud y es justamente en esta línea que hiperderecho junto con Roche nosotros nos preocupamos por ayudar a implementar más mecanismos y que faciliten los sistemas a través de los cuales los usuarios del sistema de salud pueden hacer llegar sus reclamos sus denuncias cuando no reciben una buena atención y sus derechos de salud se ven mellados lo cual tiene que también mucho que ver con lo que mencionó previamente Susana en Perú no hay una cultura de la reclamación y más aún creo que también esto termina siendo una cuestión generacional porque vemos que tal vez conforme las generaciones van pasando de repente somos más cohibidos y no reclamamos tanto o de otro lado se opta voluntariamente por no hacer el contacto directo sino utilizar otros mecanismos indirectos de contacto como pueden ser redes sociales formularios o en este caso digamos está el clásico ejemplo por ponerlo de que no sé una persona de mi generación o generación menor por algunos motivos no tiene muchas facilidades o no se siente cómodo llamando por teléfono por poner un ejemplo para pedir un delivery prefiera hacerlo por whatsapp y está bien y eso sucede entonces justamente este es el rol que está teniendo su salud como lo mencionó Lino en un inicio de poder volcar la administración pública hacia los distintos canales de atención que hoy en día se usan y que justamente nosotros en hiperderecho estamos impulsando para que haya este canal adicional que es utilizar este formulario que está en asegura tu derecho para que de una manera fácil sencilla y amigable se puedan realizar este tipo de manifestar las inconformidades que estén que se tenga cuando uno está recibiendo una mala atención en este caso en el caso específico que nosotros hablamos es el caso de las malas atenciones que podría ser en el ámbito de los seguros de materia de seguros en salud que también dicho sea de paso a partir de la pandemia también esto el nivel de reclamo y estas deficiencias de atención se han potenciado nosotros al momento de empezar a desarrollar e investigar cómo es que podríamos desarrollar o en qué nosotros haríamos el enfoque de esta plataforma en un inicio conversando con especialistas se nos comunicó que uno de los ámbitos que mayor incidencia de reclamos tiene justamente es el ámbito de las empresas aseguradoras en materia de salud ahí es la mayor cantidad de deficiencias que uno podría encontrar en el ámbito por ejemplo de la falta de cobertura de que no queda muy específico cuáles son qué cubre o qué no cubre determinado seguro y qué es lo que puede hacer el usuario frente a esta falta de atención correcta por parte de la empresa o de la entidad pública que brinde un seguro en salud entonces es que nosotros desarrollamos la plataforma un poco enfocada hacia ese tema de que cómo los derechos en salud se pueden ver afectados ante una deficiente prestación de lo que es de las empresas o entidades públicas que brindan seguros en salud es un poco teniendo en cuenta digamos este marco este marco sobre el cual nosotros nos encontramos que decidimos desarrollar esta plataforma un poco haciéndola teniendo en cuenta cuáles son las resoluciones que maneja su salud y cómo su salud suele clasificar los tipos de denuncias reclamaciones que se hacen ante ellos ante su salud justamente para un poco hacer más interoperable y que las y que los y que aquellas reclamaciones que se hagan en a través de esta plataforma puedan ser interoperables con lo que tiene su salud y así poder facilitar también que su salud pueda este ubicarla y encuadrarla y encaminar mejor la denuncia nuevamente y para concluir porque estamos con los los tiempos ajustados es muy importante cómo y hay que ponerle ojo cómo es que el derecho a la salud tanto de la prestación misma como de las atenciones ante su deficiencia y cómo el rol del estado el rol del estado juega al momento de supervisar las prestaciones del derecho a la salud cómo es que se han visto transformadas en estos últimos meses no más de un año y es justamente con ello que su salud implementando los mecanismos de atención a través de las distintas plataformas en redes sociales y también nosotros hiperderecho junto con Roche apostamos a que tengan más mecanismos a través de los cuales hacer llegar las disconformidades para de acuerdo a ello como bien lo menciona Susana potenciar y un poco incrementar y hacer notar la cultura del reclamo porque bien es dicho que sin reclamos sin denuncias no hay mejoras siempre todo es perfectible y es a través de estos mecanismos que uno puede hacer efectivo estas denuncias estos reclamos y así poder mejorar el sistema de salud en nuestro país eso sería todo de mi parte y Lucía y muchas gracias Dilmar un poco nos ha hablado sobre esta necesidad de facilitar los mecanismos de reclamación y ampliar también los canales de atención que es un poco también la idea que está detrás de esta plataforma entonces con su intervención cerramos este primer bloque dedicado a conversar sobre los reclamos en seguros de salud experiencias y principales dificultades y pasamos al segundo bloque de este evento de presentación que es justamente la intervención del representante de KeroLab que es una iniciativa de políticas públicas de Roche Perú así que le doy la palabra a Martín Soto Florian quien es representante de KeroLab Buenas tardes con todos muchas gracias por la invitación saludo a las autoridades a los amigos de hiperderecho a Susana que nos acompaña yo represento Kero Policilap es un laboratorio de políticas públicas en salud de Roche Perú y como parte del trabajo que hemos venido realizando ya hace un tiempo hemos apostado por apoyar y co-crear junto con los amigos de hiperderecho una plataforma como ha escrito Dilmar que busca precisamente contribuir a que la ciudadanía pueda expresar de mejor manera aquellas insatisfacciones o aquellas necesidades de mejora y para mí no diré mucho pero sí me quedo con lo que mencionaba Susana cuando nos habló de una cosa fundamental que es la cultura del reclamo el reclamo en Buenalip que es un reclamo cívico y que busca precisamente poder enrutar aquellas cuestiones que por desconocimiento o porque los temas de salud son tan sensibles que mientras uno los padece no tiene la claridad o la perspectiva de saber y tampoco está pensando en cómo reclamar y muchas veces se invisibilizan o pasan a un segundo plano es por eso que esta esta iniciativa y la forma en que se expresa la iniciativa gracias a hiperderecho va a permitir como dijo Dilmar que se adopte de mejor modo estas rutas cívicas de reclamar ¿no? el reclamo como bien decía Susana nos permite registrar nos permite mejorar genera satisfacción cuando la mejora se implementa o cuando se da alguna retroalimentación al reclamante y también digámoslo permite enfrentar la corrupción y producir una mayor transparencia ¿no? y eso también es muy importante las autoridades van a poder de esta manera conocer cómo mejorar a partir de la experiencia de los usuarios en salud no solamente desde el importante diseño de las políticas públicas sino de la experiencia de uso que tienen los diferentes pacientes en el sistema ¿no? el desafío de esta hora para nosotros tiene que ver con la salud y cómo el sistema entrega valor y entrega servicios saludo las palabras del licenciado Lino de Susana que es una es una persona de primer nivel que viene dando la batalla desde el lado de los pacientes y la animo a seguir y saludo además que los amigos de hiperderecho Miguel Morachimo Dilma estén ahora también levantando estas banderas que en estos tiempos de pandemia son más necesarias que antes ¿no? desde Quero Policy Lab nuestra apuesta es por generar estos espacios para articular con otros para co-crear con otros y para permitir que estas iniciativas tengan vida y caminen en bien de la ciudadanía y generen auténtico valor público eso es eso es nuestro nuestra motivación y espero que todos podamos tener una nueva reunión en seis meses o un año y mirar con agrado como gracias a estos diferentes reclamos los servicios mejoran las autoridades tienen más visual de por dónde se puede mejorar y el nivel de satisfacción y entrega de valor público se incrementa ¿no? muchas gracias por la invitación y nuevamente felicito la iniciativa de hiperderecho muchas gracias y muchas gracias a Martín muchas gracias también a Roche Perú por esta oportunidad como mencionas como mencionas de poder colaborar y co-crear pues esta esta iniciativa ¿no? terminado este segundo bloque pasamos al bloque ya de demostración de enseñarles cuál es la versión beta que tenemos al momento para presentación al público de asegura tu derecho un poco contarles cómo funciona y cuáles han sido las opciones de diseño etcétera etcétera en primer lugar quisiera darle la palabra a Paola Castillo quien es cofundadora de Habla Fácil hola ¿qué tal? la verdad es que siguiendo en línea con lo que todos han dicho Lino Susana Dilmar y Martín creo que es importante comentar la cultura del reclamo y también que se normalice el hecho de que debemos conocer nuestros derechos ¿no? porque muchas veces como ciudadanos se nos exige cumplir con ciertas obligaciones pero muchas veces tampoco no sabemos cómo expresar nuestro derecho entonces no solamente se nos está privando de poder ejercer plenamente el derecho por desconocimiento sino también nuestra ciudadanía hola Miki ¿qué tal? ¿cómo estás? ya estoy lista para la herramienta ¿qué tal? sí esta última parte del evento va a ser un poco menos estructurada que la anterior la idea es mirar la plataforma ir navegando invité a Paola invitamos a Paola yo soy mi nombre de Chimo yo soy el prejuicio para dicho yo he tenido a mi cargo el liderazgo del desarrollo de la plataforma junto con nuestro excelente equipo a quienes algunos ya conocen y también con nuestro equipo de tecnología y la idea de este bloque va a ser ir navegando lo que tiene la plataforma y lo que no tiene como Lucía lo decía al inicio estamos presentando hoy la beta pública lo que significa que esperamos que en las siguientes semanas meses ir incorporando sus recomendaciones sus sugerencias y hacerla más enriquecedora y me interesó invitar a Paola porque Paola trabaja en esta iniciativa que se llama Habla Fácil donde precisamente también una de las cosas que se busca es desarrollar y promover mejores prácticas a la hora de comunicar derechos y cerrar brechas de acceso informativa y comunicacional entre la información que produce el Estado y la información que necesitan los ciudadanos que es un poco también parte de la idea entonces este es aseguratoderecho.p la página web ya está disponible hace varios días en esta versión y nosotros hemos tomado varias decisiones de diseño interesantes voy a hacerles una caminada por la plataforma y si tienes alguna pregunta o duda sobre la marcha Pao me interrumpen nomás o si no hablamos al final como quieras entonces la plataforma hace realmente dos cosas nada más y en ese sentido hemos sido muy deliberados no necesitas tener una cuenta previa no necesitas tener nada instalado en tu computadora especial simplemente entras a aseguratoderecho.p esto y ya estás participando no necesitas bajar nada mucha gente nos preguntaba si es que pensábamos hacer una aplicación para celular etc aunque sería relativamente sencillo creemos que no ganamos nada teniendo una aplicación para celulares versus simplemente una página web si tú abres en tu teléfono se va a ver igual de bien como si la vieses en tu computadora así que por ese lado bien y las dos cosas principales que hace la plataforma es por un lado intenta comunicar de manera más accesible de manera más fácil de encontrar de manera más sucinta algunos de sus principales derechos que le asisten a los asegurados de servicio de salud y por otro lado tiene este asistente para la composición de un reclame vamos viendo primero la primera que se llama entender mi seguro en entender mi seguro tenemos dos grandes acciones la primera es los derechos que le asisten a los pacientes en salud y la segunda es un glosario en los derechos lo que hemos hecho es tomando la ley general en salud hemos recopilado los principales derechos que le asisten a las personas acá están listados y respecto a cualquiera de estos uno puede hacer clic en el enlace y lleva a un resumen con ejemplos de cómo funciona este derecho esto es lo mismo para los demás los demás derechos por ejemplo acá me acabo de dar cuenta que no tenemos un botón para ir atrás entonces la única manera de devolver es hacer clic nuevamente aquí esto entonces ¿de qué se diferencia esto de solamente leer la ley? nosotros como abogados Polo también es abogada estamos acostumbrados a no o sea si yo encontrara esto en internet yo no confiaría en esto yo quisiera ver la ley pero quisiera ver la ley actualizada me diría el SPIG para verlo etcétera pero lo cierto es que la mayoría de personas a menudo se quedan con lo primero que ven en internet y eso es un poco peligroso porque además la mayoría de personas quizás no necesitan entrar en tanto detalle pero sí les interesa muchísimo además de la descripción que puede darles la ley entender de manera más ejemplificada de a qué nos referimos cuando hablamos de tal o cual derecho esa sección también lo que hace es esto le entrega a las personas a través de enlaces información adicional sobre dónde leer más sobre cada uno de estos derechos entonces esa es la primera parte la parte de entender mi seguro hay algunas cosas que por ejemplo podrían ir acá no hemos considerado poner gráficos no hemos considerado poner videos no hemos considerado poner nada más nada más de eso primero por valor de producción porque nos podríamos ver locos simplemente haciendo documentales sobre cada una de estas cosas pero también por un tema de ser muy deliberados en entregar la información o sea yo creo que por ahora esto funciona como producto mínimo viable en términos de lo que estamos buscando que es comunicar a la gente cuáles son los derechos a los que tienen acceso la otra parte dentro de entender mi seguro es la de glosario y en glosario esto lo que tenemos es te pido perdón creo que hay algo de ruido sonando en glosario lo que tenemos es una lista de palabras como por ejemplo en las intervenciones interiores de Lino o de Susana ya hayamos identificado algunas palabras como IPRES hemos aprendido un nuevo léxico desarrollando este proyecto que es típico de los servicios de salud y que yo creo que además una cosa interesante de las personas que hacen un reclamo en salud es que no solo no tenían un conocimiento previo en materia de salud sino que probablemente se aproximan en una situación en donde ya pasaron por una experiencia compleja ya pasaron por una experiencia que fue difícil para estas personas entonces creemos que hay también incluso una una barrera cognitiva en continuar aprendiendo parte de esto no sé eso es algo que ha surgido en algunas entrevistas que hemos hecho con usuarios que es como que ellos decían yo estoy tratando de hacer este reclamo y la verdad es que yo lo que hiciera es olvidarme de todo esto ya de una vez sin embargo pareciera que tengo que seguir leyendo cosas tengo que seguir googleando cosas para hacer hacer mi reclamo entonces hemos hecho este pequeño glosario todo esto está amparado y derivado de las normas de cada gobierno de las directivas de salud esto de la superintendencia así que esas son las dos las dos secciones dentro de este gran botón entender mi seguro el otro botón que tenemos es el de hacer un reclamo y eso es quizás la parte que a mí más me entusiasma de asegura tu derecho porque hemos escuchado ya como su salud tiene varias plataformas y canales a través de los cuales las personas pueden hacer comunicar a su salud de algún malestar desde interactuar con el chatbot de whatsapp desde mandarles un mail o lo que sea no obstante algo que también hemos descubierto es que en muchos de estos contextos las personas no saben realmente qué hacer o qué decir o qué comunicar qué parte de mi experiencia le cuento le grabo un video mío les mando un mensaje de audio de qué manera puedo ser yo más efectivo porque lo último que quisiera es que de vuelta me sigan preguntando lo mismo o que no se entienda lo que les dije yo creo que incluso uno como como persona que hace un reclamo lo que quiere es ser lo más efectivo en su reclamo y también digamos quitarle la menor cantidad de tiempo posible a la persona de su salud que está revisando el reclamo entonces no sé si tú Paula alguna vez has visto como en las puertas de las entidades públicas o cerca del centro de Lima en el caso de Lima a esos señores con sus máquinas de escribir que a menudo te cobran por hacerte un documento esas personas realmente no son abogadas en la mayoría de las veces no han tenido una educación legal formal y probablemente lo que hacen no es muy difícil no obstante su servicio es muy necesario para muchas personas porque muchas muchas personas muchas incluso personas como de nuestra edad digamos de nuestros círculos sociales no tienen idea cómo hacer un documento legal no tienen idea cómo formatearlo no tienen idea cómo poner en un conducto más formal exactamente lo que quieren decir entonces en el derecho tenemos esta obsesión de que la tecnología podría servir para cerrar parte de esas brechas y asegura tu derecho es uno de varios proyectos que hemos lanzado ya en el pasado que lo que hacen es eso ayudan a las personas a componer mejor un documento legal en este caso el documento legal que te ayudamos a componer es el de hacer un reclamo o queja en servicio de salud entonces si tú haces clic acá en hacer un reclamo bueno acá lo que pasa es que déjeme hacer ok sí lo estuve intentando en la mañana también estuve siguen viendo ahora ya se ven ¿no? sí ok entonces lo primero que es ah ok entonces déjame lo que pasa es que tengo que abrir aquí y voy a ir acá entonces eso es lo que sale si uno hace clic en hacer un reclamo lo primero que hace el sitio web es que te pregunto nombre simplemente para fines de empezar el proceso lo segundo es que te pregunta con cuál de las empresas es la que has tenido el inconveniente y aquí hemos puesto todos los proveedores de seguros que pueden existir vamos a poner cualquiera simplemente para fines de la demostración luego te va a preguntar de cómo uno clasificaría el inconveniente que ha tenido ¿no? eso funciona como un cuestionario imagínate estás conversando con una persona que te está proviendo este ayuda este servicio entonces te van a ir preguntando costo por costo si tú no sabes a qué podría estar dentro de lo económico dentro de los problemas de atención acá hay unas signos de interrogación que te explican un poco más sobre cada una de las categorías ¿no? por ejemplo en este caso podemos poner libro de reclamaciones por ejemplo ¿no? que era algo de lo que nos hablaba Lino más temprano puede ponerse más de una si quisieras o si haces clic en otro puedes lo más adelante llenar el tema entonces dentro y esto es interesante porque esto es dependiente de tu respuesta anterior como yo puse el libro de reclamaciones ahora la plataforma me pregunta ¿se tratará de que la asegurada no cuenta con el libro de reclamaciones es que no te quieren entrar al libro de reclamaciones o es que has presentado un reclamamiento anterior y no te han respondido dentro del plazo del libro ¿no? entonces por ejemplo yo puedo poner no me quieren entrar al libro de reclamaciones ¿no? vamos a continuar y acá importantemente de manera relevante te piden que describas el esto perdón estaba tratando de eliminar esta horrible errata que me da calambre al ojo mirarla pero no hay manera esto entonces te pide que describas el detalle esto vamos a poner acá un texto de prueba simplemente pero acá sería la parte en donde la persona puede describir exactamente qué pasó en qué fecha en qué local etc ¿no? finalmente lo siguiente que le preguntamos a la persona es que describe el tipo de compensación que buscan ¿no? y estos son el tipo de compensaciones que la ley y la directiva de reclamos habilita para las personas ¿no? esto qué es lo que tú buscas de la autoridad qué quisieras que la autoridad le diga a la aseguradora ¿no? finalmente te pide que pongas un nombre vamos a poner acá vamos a poner a muchos de estos campos son necesarios porque si no se contaran con estos campos esto no podría ser considerado como un reclamo válido ante la autoridad competente ¿no? entonces acá podemos poner cualquier correo continuamos poniendo cualquier información y y crucialmente también otra de las cosas que estamos poniendo es que uno puede presentar el reclamo a título personal o poder presentar el reclamo en nombre de otra persona ¿no? entonces acá te pregunto si si quien ahora presenta el reclamo es la persona afectada o podría ser otra podría ser mi padre mi madre no sé alguien a quien yo estoy ayudando si tú pones que no eres la persona te va a pedir que pongas los datos de la persona afectada ¿no? en este caso pongamos que yo si soy la persona afectada continuar te pide que firmes incluso con lo cual tienes que hacer una firma ahora que está de moda hablar de firmas usas el mouse de tu computadora para hacer la firma o la pantalla táctil de tu celular le das continuar y lo bonito es que ya queda acá tu reclamo entonces tienes dos dos cosas que puedes hacer con el reclamo que se ha generado por un lado puedes descargar en pdf el reclamo generado ahora te voy a mostrar cómo se ve pero lo otro es que si quieres nosotros mismos podemos enviar este reclamo a tu nombre a su salud ¿no? lo que significa que a este correo electrónico que es el correo de mesa de parte de su salud su salud ya recibe el reclamo y te voy a mostrar cómo se ve el reclamo ojalá se pueda abrir aquí vamos a ver perdón un segundo el problema que he probado tantas veces esto que ahora tengo muchos no se preocupen que hasta este punto por ejemplo no hemos enviado todavía ningún reclamo porque para fines de esta demostración pues no no vamos a enviarle un reclamo a su salud de la nada ese es el reclamo que hemos generado es la información que acabamos de poner pero la plataforma lo que hace es usando las respuestas de este cuestionario compone esta esta denuncia en concreto esto por vulneración de derechos de salud con todos los datos de la persona afectada los datos de la empresa de seguro denunciada y los fundamentos de hecho y derecho ¿no? la superintendencia tiene una resolución en donde clasifica ha clasificado los asuntos reclamables y nosotros estamos usando esa resolución como un insumo para estructurar los reclamos acá está el texto de prueba que puse y mi firma y mi dato eso es lo eso digamos es el producto final de llenar el cuestionario la plataforma además o sea es el producto final de haber hecho clic en el botón verde de hacer un reclamo la plataforma además tiene alguna otra información de soporte acá tenemos como graficado todo lo que hace pero yo creo que es crucial entender también qué cosas no hace la plataforma la plataforma lo único que hace es te ayuda a componer este reclamo y ya es decisión tuya si lo descargas en pdf para tu propia computadora si lo mandas por correo electrónico pero la plataforma no hace ningún tipo de seguimiento ante su salud nosotros no somos tú nosotros no actuamos como tus representantes con lo cual no hay manera de que nosotros podamos ir viendo si ya te respondieron o no eso ya queda digamos a responsabilidad de cada cual y al mismo tiempo la plataforma tampoco verifica que lo que sea que tú estás reclamando sea conforme a derecho de pronto la persona está reclamando por una cosa que no corresponde o de repente está utilizando de manera incorrecta ese canal de reclamación la plataforma no como tú lo acabas de ver Paola no verifica en tiempo real si lo que se está escribiendo es correcto no es incorrecto lo que sea esto también nuevamente está responsable de la plataforma porque esos son problemas que nosotros no podemos por ahora creo que no podemos corregir con tecnología o sea su salud yo creo que igual actualmente ya debe recibir una buena cantidad de de interacciones a través de todos sus canales de cosas que no necesariamente son reclamos para su salud o que son problemas del servicio de salud esto y ellos estarán acostumbrados al líder con ello esta plataforma lo único que hace es hemos como que tratado de hacer más lo más enfocado posible el espacio la intervención para explicar que lo que hacemos es te ayudamos a componer un reclamo respecto a las cosas que tú consideras que son reclamables ponemos frente a ti información para que entiendas un poco mejor qué cosas puedes reclamar y qué cosas no y bajo qué argumentos pero ya responsabilidad de cada cual usarla como considera esto es una decisión de diseño bien interesante porque estamos muy acostumbrados a pensar en tecnología inteligente y todo eso pero creemos que es un reto demasiado largo tratar de involucrar o desarrollar alguna forma de verificación por palabras clave o ese tipo de cosas para ver si el reclamo tiene sentido o no y bueno te decía te hablaba un poco de la información de soporte tenemos algunas preguntas frecuentes sobre por ejemplo mucha gente nos pregunta cómo puedo saber si estoy afiliado a una compañía de seguro o no te pagamos el enlace para que lo puedas verificar cuál es la diferencia del reclamo qué sucede luego de hacer una denuncia y cómo se tratan los datos personales como has visto la plataforma te pide cierta información personal que necesitamos para hacer ese pdf que te acabo de mostrar la idea es que luego de hacer ese pdf nosotros borramos toda tu información personal y sólo conservamos la información sobre la materia reclamada y la empresa con la expectativa de en un futuro cercano tener información estadística de acceso público que pueda decir mira en los últimos seis meses han habido a través de nuestra plataforma registrado X número de reclamos estos son los temas más reclamados y finalmente lo que queremos con esta plataforma una de nuestras estrategias a mediano plazo es lograr tener cierto nivel de información estadística sobre cómo está funcionando y qué tipo de cosas se están reclamando además para hacer todo esto hemos usado una cantidad alucinante de software libre el cuestionario está hecho sobre un entorno que se llama DocAssemble que nos permite hacer este tipo de cuestionarios y producir estos documentos y lo bueno es que nos permite rápidamente cambiar las preguntas rápidamente refinarlas entonces la plataforma esperamos que tenga mucho dinamismo por la manera en la que ha sido desarrollada además todo el código que hace posible la plataforma también está licenciado como software libre lo que significa que cualquier persona que está escuchando esto que en el futuro mire la plataforma no solamente podría contribuir si sabe cómo hacerlo contribuir con mejoras plataformas sino que incluso podría implementar su propia plataforma igual o parecida imagina que tú quieres hacer reclamos para Ocitel o reclamos para Sutran podrías hacer lo mismo utilizando el código de la página eso es un poco la página pero no sé Pau si tienes alguna duda o pregunta si la verdad es que tengo algunas primero felicitarlos por la iniciativa me parece que que es un gran paso poder ponerle información sobre todo porque en esta pandemia nos ha mostrado que hay muchísima desinformación y la gente en general y me incluyo creo que no nos preocupamos suficiente en saber cómo ejercer nuestro derecho hasta que nos vemos en una circunstancia que nos obliga que ha sido por ejemplo esta pandemia y es ahí donde nos damos cuenta que tal vez no estamos preparados o no tenemos las herramientas suficientes para poder ejercer nuestro derecho la plataforma me gusta un montón y creo que es algo muy importante que lo hayan planeado como el hecho de que no se busca ser un abogado de la persona que está utilizando esta herramienta sino brindarle la información que se necesita saber y que ponerla a disposición de la manera más fácil y clara que ha permitido esta versión beta y que él mismo pueda ejercer el derecho porque es importante creo empoderar al ciudadano y darle las herramientas y no tener que pensar que es necesario recurrir a un abogado para cosas tan simples como poder hacer un reclamo ante una entidad de salud entonces desde ahí creo que me gusta muchísimo cómo está pensado los disclaimers que tiene y el hecho que también se pueda colaborar de hecho si hay algunas preguntas la mayoría ya ha respondido ¿por qué escogieron este rubro? ¿por qué salud y no por ejemplo otro rubro? ¿y cómo surgió esta idea del diseño más que todo? ¿no? y si ha sido ya también probado ¿probado por algún usuario? ¿ha sido testeado o nosotros somos los primeros en verla? sí reconozco nosotros en Hiperbecho trabajamos en derecho y tecnología y sobre todo trabajamos en derecho a la libre expresión a la privacidad el uso del acceso a la cultura y al conocimiento entonces en definitiva trabajar en salud fue un poco sacar los pies fuera de nuestra patera de nuestra piscina para niños y fue realmente una idea de nuestros colegas de Kero Policy Lab y de Roche que habían visto intervenciones anteriores nuestras nosotros tenemos una cosa así para presentar solicitudes ARCO de protección de datos personales una cosa así para presentar solicitudes de acceso a la información pública nos dijeron eso algo parecido podría utilizarse para salud entonces nos dieron esa misión de ver qué se podía hacer y surgió también yo creo que como un reto hacia la organización saber qué capacidad teníamos nosotros de poder meternos en un tema nuevo aprender lo suficiente de este tema como para desarrollar una intervención de este tipo esto y la razón por la cual y por hecho tomó este desafío es porque creíamos que materializa la visión que tenemos de la tecnología como un instrumento para que las personas puedan ejercer mejor sus derechos pero al mismo tiempo también porque sentíamos una suerte de responsabilidad porque hemos conocido y existen muchas organizaciones que trabajan en materias de acceso al servicio de salud de acceso a medicamentos etcétera que es una tarea no solamente valiosa sino que hoy por hoy es vital para todos nosotros incluso así no tengamos un problema concreto esto y sentíamos un sentido de responsabilidad comunitaria también como organización de contribuir con esto y de hecho a mí me encantaría que en los próximos años de pronto asegura tu derecho ya no sea un proyecto solo de hiperderecho sino que de pronto sea el proyecto de otra asociación de pacientes y usuarios de servicios de salud etcétera y que hiperderecho sea como una suerte de colaborador técnico que se encargue de entrar a arreglar la página cuando algo suceda pero que digamos el ownership la propiedad de la plataforma la tome una empresa una asociación o un grupo de activistas que pueda hacer mucho más con esta plataforma en términos de hacerla llegar a diversos lados que tenga mejores ideas sobre cómo mejorarla entonces para nosotros trabajar en salud fue un desafío pero también nos acercamos con mucha humildad reconociendo que donde más podemos aportar es en el aspecto técnico y que probablemente en los próximos meses y años esto ojalá pueda revertir la comunidad ¿no? y nosotros no somos tú no eres la primera persona que ve la plataforma la hemos estado probando con algunas personas ya yo creo que ahora hemos esto debemos haber tenido unos 10 o 15 usuarios que han visto por arriba y por abajo nuestros aliados de de Queropolis y Lab también nos han dado mucho feedback sustentivo al respecto pero ya hemos intentado incluso hacer un pequeño reclamo de su salud de manera muy discreta esto a ver si respondían y etcétera utilizando la plataforma para asegurarnos de que todo esté en pie pero ahora que se viene digamos un número de usuarios mayor vamos a estar muy atentos a los nuevos incidentes como tú te imaginarás Paola siempre que se lanzan estas cosas hay muchas cosas que uno no controla de las que se da cuenta de última hora así que la razón de hacer ese esfuerzo de discusión es precisamente poder encontrar esos nuevos usuarios a los que todavía no hemos llegado en las etapas anteriores claro sí mira algo que también me llamó muchísimo la atención y creo que tienes completamente razón cuando hablabas de que han visto incluso nosotros como abogados ver palabras en el glosario que no entendemos entonces ¿cómo surgió la idea de poner un glosario? o sea me ha llamado la atención porque ¿por qué poner un glosario y de repente no citarlo? o sea ¿cómo surge la idea? ¿se inspiraron en algo que ya existía para poner el botón del glosario y que el usuario tenga que ir al botón pero sí sí me parece que es muy importante ponerlo ¿no? porque yo leía y hay algunas palabras y yo creo que es esto y cuando iba al glosario ya entendía más o menos lo que era como parte de la investigación de esta plataforma hemos visto y consultado muchos folletos y material informativo que tanto su salud como algunas clínicas y aseguradoras ponen a disposición del público en general ¿no? entonces algunos de estos eran bastante sucintos otros eran detallados respecto a un tema en concreto algunos incluían alguna forma de glosario nosotros inicialmente pensamos que quizás no era buena idea poner un glosario porque es como asumir una derrota es como te voy a hablar tan difícil que vas a necesitar un diccionario para entenderme entonces cuando estábamos escribiendo la parte de entender mi seguro y los derechos nos descubrimos eso que tarde o temprano íbamos a necesitar echar mano de algunas definiciones como cobertura póliza prima no sé que no podíamos cada vez que las decíamos no podíamos ir explicándolas y al mismo tiempo descubrimos que aunque existían esfuerzos similares de hacer glosarios bastante completos que nosotros bien podíamos incorporar entonces más el glosario es por un lado si lo quieres ver así es un tributo a los glosarios anteriores que han existido en otros lados pero también es un esfuerzo por compilarlo todo y completarlo esto es útil incluso para la propia confección de reclamo en donde hay muchas categorías de reclamo que están directamente relacionadas con algunas palabras que son típicas o que son tópicas de este tema entonces sí pusimos un glosario por eso me encantaría que en un futuro cada una de estas palabritas sea un no solo tengo un enlace permanente cosa que cuando tú estás leyendo acá tus derechos y acá hay una palabra que no entiendas tú acá puedes hacer clic y te puede llevar al glosario eso es una de las cosas que tenemos en la vista y no es difícil de hacer realmente lo más difícil va a ser buscar estas palabras acá pero eso es otra de las cosas que tenemos en vista en la mira también ¿Y cuáles son los siguientes planes? porque entiendo que aquí viene la parte de la difusión porque lo ideal sería que esta plataforma llegue a la mayor cantidad de usuarios porque como te decía hay cosas que nadie sabe cuántas noticias se han visto de gente denunciando que no les pedían cierta cantidad de dinero por ejemplo para poder ingresar a un familiar a una clínica cosas que no deberían ser de acuerdo a norma entonces sí creo que hay una verdadera necesidad de poder difundir esa herramienta yo creo que hay muchísimo que aportar ¿no? Sí hay varios niveles al respecto y la visión más macro que es una visión que comparten nuestros aliados de KeroPolicy Lab es entender que que en nuestro país existe un problema sistémico en materia de acceso a la salud que es un problema que claro a propósito de la pandemia hemos vivido de más o menos cerca pero que igual con todo lo catastrófico y trágico que ha sido este periodo igual solo nos ha demostrado una parte de ese problema sistémico hay muchas otras partes del acceso a servicios de salud que no son tan evidentes o que como todavía no están en esa no tienen esa primera plana entonces un esfuerzo macro es que esta iniciativa junto con el trabajo de otros activistas y organizaciones contribuya a alimentar esta conversación y esta llamada de atención sobre los problemas que existen en materia de acceso a la salud ojalá que esta plataforma en concreto contribuya no solamente proveyendo de estos mecanismos para que las personas puedan hacer reclamos y quejas más efectivos sino que también la información derivada del funcionamiento de esta plataforma la información estadística anonimizada del funcionamiento de esta plataforma sirva como pieza de evidencia que luego personas como Susana o colegas suyos puedan utilizar en sus siguientes reuniones con los ministerios con otros organismos internacionales o con entidades públicas diciendo mira la cantidad de gente que está reclamando sobre este tema en concreto claramente se necesita hacer algo más al respecto porque eso es algo que no existe de manera muy articulada en nuestro país entonces nuestros planes son no solamente lograr que más gente use la plataforma claramente estamos trabajando en un sector en un mercado bien específico no estamos regalando camisetas de una banda de rock entonces tampoco esperamos que entren millones de personas pero sí que entren suficientes personas como para asegurarnos que la plataforma funciona que le está siendo útil a las personas y que nos den feedback oportuno y útil para poder seguir mejorándola esperamos empezar a recopilar esta información estadística que ya se está recopilada mejor dicho pero esperamos dentro de las siguientes semanas ver más o menos cómo vamos a presentar esta información estadística sobre los reclamos generados y otro plan de mediano plazo sería poder incorporar otros conductos de reclamo ¿no? porque su salud es un receptor de reclamos pero tú también puedes ir a la defensoría del pueblo puedes ir a la defensoría del asegurado hay otros caminos que nosotros identificamos al inicio porque aunque no querías para hablar al inicio queríamos hacer una página para reclamar a todos estos sitios juntos y nos dimos cuenta que nos íbamos a ver locos entonces claro hemos tenido que hacerlo lo más enfocado posible pero tenemos en la mira esas otras cosas en las que esperamos seguir trabajando y también se viene un esfuerzo de difusión interesante vamos a hacer unos folletos que vamos a repartir con algunos aliados para que más gente más allá de las personas que puedan estar buscando en internet cómo hacer un reclamo puedan llegar a eso que finalmente probablemente también nosotros al diseñar la plataforma hemos pensado cómo se ve el usuario de este servicio y hemos pensado sobre todo o en usuarios relativamente jóvenes o en hijos o dependientes o personas cercanas a personas mayores que han sufrido algún tipo de experiencia con el sistema de salud y están asistiendo en la confección de este reclamo entonces claro por eso es que no pensamos necesariamente a nombre de alguien eso me parece súper importante me pasó con mi abuela durante la pandemia que me pedía que le ayude a hacer reclamos entonces a veces incluso hay impedimento si no eres la persona entonces te obligan a hacerte pasar porque mi abuela no quería hablar entonces sí creo que la herramienta está muy bien pensada tiene un propósito han tenido que reducir el problema que me parece que es muy importante porque también a veces abarcar mucho terminas disparando por otros lados que no son y también mostrar el canal de reclamo que hay mucha gente lo único que relacionan con reclamo a veces son indecopy y muchas veces no es el canal para hacer este tipo de reclamos felicitaciones yo creo que es una herramienta que va a sumar muchísimo y ojalá pueda ser el primer paso para que puedan surgir muchas más entonces voy a estar súper pendiente a ver cómo se sigue moviendo esta herramienta gracias Paula y no podemos terminar esta conversación sin que nos cuentes cómo las personas pueden seguir Habla Fácil sí hola qué tal bueno Habla Fácil es una organización civil buscamos más que todo empoderar a los ciudadanos a través de un lenguaje claro y accesible para el uso de sus derechos también crear y fomentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones muchas veces ha pasado hicimos investigación y nos dimos cuenta que la mayoría de gente no confiaba en la información que encontraba muchas veces en los portales porque creían que estaba desactualizado y que confían mucho más en por ejemplo este tipo de plataforma porque identifican que un ciudadano también la ha creado y no necesariamente el Estado entonces creo que es importante también crear esta necesidad de que el Estado comprenda de que si no se comunica de una manera clara sencilla y fácil para el ciudadano también le está quitando la posibilidad de poder ejercer su derecho plenamente entonces nos pueden seguir en Instagram como Habla Facil P en Facebook y en Twitter muchas gracias por la invitación gracias Paola y gracias a todos los invito a todos y todas los invito a visitar aseguratuderecho.p y a seguir en contacto Lucía sí muchas gracias Paola muchas gracias Miguel también agradecer a quienes nos han acompañado en las anteriores intervenciones del evento y a todos los que nos han seguido desde la transmisión esta es nuestra plataforma asegura tu derecho ya les hemos contado un poco cómo surge el proyecto cómo funciona la plataforma qué cosa puedes encontrar aquí y pues también qué cosa no así que ahora es el momento de escucharlos vamos a estar muy atentos de cualquier comentario cualquier observación cualquier sugerencia que tengan sobre la plataforma como ya mencionó Miguel recuerden que pueden visitarla en aseguratuderecho.p y también pueden escribirnos con cualquier clase de duda o comentario a hola arroba hiperderecho punto org hasta otra oportunidad muchas gracias gracias muchas gracias a todos saludos a gusto a a a